Una vez que Hula tiene ya prácticamente seis meses y su alimentación va en el camino correcto, pues ahora el siguiente paso es introducirla a las herramientas que utilizamos con estos animales para enseñarles nuevos comportamientos. Utilizamos a la madre, a Morgan, con más experiencia, pues para por el medio de la imitación ella siga a Morgan y con eso conseguimos que aprenda y que su vínculo también se haga un poquito más fuerte. El target ahora básicamente lo vamos a utilizar para enseñarle lo que más importa ahora mismo, que es enseñarle comportamientos médicos para mantener su control y su salud en óptimas condiciones. El target es una de las herramientas que utilizamos con todos los animales y básicamente las funciones de que ellos lo sigan principalmente con lo que es la nariz, el morro, aunque podemos desensilizar cualquier parte del cuerpo. Haciéndola asociar que toca el morro con la punta del target y reforzando ese comportamiento pues vamos a poder modificar su cuerpo en función de lo que queramos con ella, llámese sangre, voluntaria, ecografía o lo que queramos. La forma de asociar y de reforzar ahora mismo con ella, pues ella toca la punta del target o la bola, silbamos con el silbato, pitamos con el silbato para que ella empiece a entender que el silbato es positivo, es algo que va en el buen camino y de las pocas cosas que tenemos ahora mismo para poder reforzar los comportamientos con ella, es que le gusta, le encanta que la rasquen. Entonces ahora si ella asocia tocar, silbato y rascar, va a empezar a entender de lo que está haciendo, como le gusta que la rasquen y todo viene antes de, va a crear buena historia y va a empezar a crear una historia positiva con este comportamiento. Hula, como cualquier otro animal, en estas edades con seis meses, pues es muy difícil mantener la concentración. Se puede despistar con cualquier cosa y su paciencia es bastante ilimitada. Entonces lo que hacemos con ella es sesiones muy cortas y reforzantes, más que cortas divertidas, pero que siempre teniendo en cuenta de que con quién estamos trabajando. Estamos trabajando un animal de apenas seis meses y que tampoco importa el éxito ni el progreso a gran escala, ahora mismo eso da igual. Lo importante es que se divierta, que poco a poco vaya aprendiendo y que a la larga se vea un progreso.